¿Qué te pasa, estúpida? No me pongas cara de niña buena porque distas muchísimo de serlo. ¿Por qué no te largas de una buena vez a Monterrey y no vuelves? Porque Emiliano es mío. Qué insegura debes sentirte de él como para venir a ser este oso. Tú no eres nadie para decirme lo que debo ser o no. ¿Por qué no agarras tus trapitos y te largas por donde llegaste? Ay, Romina, lo siento muchísimo, pero no me voy a ir. Ah, y por cierto, Emiliano me invitó a la boda de tu mamá y su papá. Y para que lo sepas, ¿qué crees? Voy a ir. Así que ahí nos vemos. Por cierto, dejé el puercer retrato que me dio Natalia para su hija en tu consultorio. ¿Aquí? Déjame buscarlo. Sí, sí. Aquí lo tengo. No te preocupes. Por ahí te lo llevo. Eugenio. Tengo que encontrar la manera de que entres a mi juego. Tú no vas a liberar a Cristóbal. Tienes que ayudarme a hundirlo. Tienes que estar de mi lado. Hola. Pensé que igual ya no te encontraba. Pásale, pásale. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Pues no sé qué decirte. ¿Por? Romina fue a buscarme y me abofeteó. ¿Qué? Emiliano, ¿con qué clase de bruja te casaste? No te preocupes. Hiciste muy bien encontrármelo. Había pensado en no hacerlo, pero me pareció absurdo callarme o decirte mentiras. Emiliano, mañana no voy a ir a la boda de tu papá. No, no, no. Claro que vas a ir. Eres mi invitada y Romina va a aprender a respetar a mis amigas. Está bien. Voy a ir por ti. Solo espero que Romina no nos haga pasar un mal rato. Nos vemos. Gracias. Bueno. Mi amor, ya es tarde. Quería saber a qué hora vas a llegar. No me esperes. ¿Cómo que no te espere? Mira, si voy ahorita a la casa, vamos a terminar discutiendo y no quiero. ¿Pero a dónde te vas a ir? Romina, fui muy claro contigo en la mañana, así que te aviso que mañana después de la boda pienso sacar todas mis cosas de la casa. Buenas noches. ¡Emiliano! ¡Emiliano! Paloma, quería preguntarte algo. Dime. ¿Qué opinas de Eugenio Lizardi? ¿El papá de Gabriel? ¿Sí? Bueno, no sé. Se me hace un hombre muy atractivo, con mucha personalidad y con un gran corazón. ¿Por qué? ¿Sabes que es el abogado defensor de Cristóbal? Sí, algo me comentó Rufi. ¿Rufina? Pensé que tu maestrito ese te lo había dicho. No, Gabriel. Gabriel no me dijo nada y te voy a pedir un favor. No le digas maestrito porque soy yo muy despectivo, ¿sí? Ay, mi amor, qué sensible. Discúlpame. Pero está bien, está bien, está bien. Pero si dices que Eugenio es un hombre de buen corazón, ¿por qué tomó la decisión de defender a un asesino? Tía, mira, yo estoy muy enojada y muy sentida con el padre Juan, pero no creo que sea un asesino. Ay, mi amor, pero si todo lo acusa. Pero bueno, en fin, pero yo lo que quiero saber es más sobre ese licenciado Lizardi. Pues yo no sé mucho, tía, solo sé que es viudo, que su esposa murió hace algunos años y que ama a su hijo Gabriel, nada más. ¿Y tiene alguna novia o alguna relación con alguna mujer? Hasta donde yo sé, ¿no? Creo que desde que se murió su esposa no ha vuelto a andar con nadie, al menos lo que Gabriel sepa. ¿Con nadie? Un hombre como él lo dudo mucho. ¿Por qué? ¿Tú tampoco has andado con nadie desde que te enamoraste de mi papá? Pues sí. Porque fue de él, ¿verdad? ¿O también te enamoraste del padre Cristóbal como mi mamá? ¿No puedes decir dónde pasaste la noche? Por ahí. ¿Por ahí? ¿Con esa amiguita tuya? No, estuve solo. Pero estaría bien que dejaras de ir a buscarla al hotel para insultarla, ¿no? Oye, no se te ocurra volver a tu casa. Ten clases, Romina. No te rebajes así. ¿Camila? ¿Camila? Camila, habla, Rafael. Por favor, no cuelgues. Camila, no te cases. Aún estamos a tiempo de intentarlo. Estoy enfrente de tu casa. Camila, huye conmigo. Te ves tan hermosa vestida de novia. ¿Te volviste loco? Camila, esta semana firmo mi divorcio con Diana. Voy a ser libre. Libre para ti. Muchas veces me dijiste lo mismo y nunca sucedió. Pero ahora sí va a suceder. Diana está muy interesada en Samuel y vamos a ir a... Escúchame. Te amé como nunca pensé amar a nadie, pero entiéndeme. Camila, no hables en pasado porque sé que no es así. Ya tomé una decisión. Voy a hacer una nueva vida con Orlando. ¿Y desde dónde tomaste esa decisión? ¿Desde el corazón o desde la cabeza? ¿Y tu azar? Se lo quedó Camila. Ahorita voy por... No, 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 yo voy. Pero antes, ¿se hablaste con ella? Lo intenté, pero no se dio. Aunque lo voy a hacer en la luna de miel. ¿Y qué va a pasar si ella no se quiere ir a Houston? No, no, no. No quiero ni pensarlo porque eso implicaría tener que renunciar a la expansión de la platería en los Estados Unidos y eso me haría sentir muy mal. ¿Invitaste a Anamar? Sí, papá. Ella vino a pasar unos días aquí y es mi amiga. Estás jugando con fuego, hijo. Papá, es una amiga. Quizás para ti, pero no sé si tú para ella. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Y esa que abraza al joven Emiliano quién es? Ni pregunté, Rufy. ¿Qué tal? Qué bueno que ya llegaron. Hola. ¿Cómo estás? Creo que llegamos un poco temprano, ¿no? No, no, amiga, para nada. Todo a lo contrario. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Sí, claro. Ahorita vengo, voy a dejar a Rufy. Sí. Siéntate. Sí, mi hijita, no te preocupes. Sí, siéntate. Sí, sí. Ahorita yo a ti te espero encantar. Sí. ¿Qué pasa, Romina? ¿Ya viste? La amiguita de Emiliano aquí, en casa de mi mamá, en su boda. Sí, ya la ve. ¿No te parece un descaro? ¿Qué hago, amiga? Esto es indignante. Hablo con Emiliano. ¿Tú crees que no lo he intentado? Pero nada, nada. Anoche ni siquiera dormí en la casa. Seguro la pasó con esa, con su amante. Romina, tranquila. Ni porque nuestro bebé está enfermo en el hospital, se porta bien. No sabes lo desilusionada que estoy. Te dije que no trajeras a la tala Anamar. Te dije que es mi amiga y que lo iba a hacer. Emiliano, por Dios. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Tú te estás acostando con ella. A ver, no lo estoy haciendo. No me mientas. A ver, Romina, cuando tú decías que no te habías acostado con Germán, le decías que todos te creyéramos, ¿no? Bueno, pues yo te pido ahora lo mismo. Mientras no firmemos el divorcio, no voy a andar con nadie. ¿O sea que para eso lo quieres? ¿Para andar con otra? No, Romina. Me quiero divorciar de ti para poder respirar en paz. Ya te lo expliqué mil veces. Hace tiempo, en secreto de confesión, yo le conté a Cristóbal que no conocía los placeres carnales, que me había guardado íntegra para cuando llegara el hombre de mi vida. No, perdón. No, perdón, ya no puedo seguir contándote. Me da mucha vergüenza el ser para mí. No, no, no. Carlota, Carlota, por favor. No. Confía en mí. ¿Qué pasó cuando te confesaste con Cristóbal? Empezó a acosarme. Pensó que sería una presa fácil, tan fácil como mi hermana. Por eso se quería casar con ella, para estar cerca de mí. No puedo creer que Cristóbal no haya hecho eso. Él es un hombre inmoral, capaz de cometer las peores bajezas. Por eso vine ese día, para decirte que no confiaras en sus palabras. Eugenio, piensa muy bien en lo que estás haciendo ayudando a Cristóbal a ser libre. Él merece el infierno. Gracias por escucharme. Y ahora sí. Con permiso. Eres tan convincente, tan buena actriz. Pero no te creo nada, Carlota. Nada. Ya te dije que es una locura, Rafael. Camila, las locuras se cometen por ahora. Orlando no se merece algo así. Ah, claro que se lo merece. Si él está aquí, es porque se aprovechó de la situación. ¿Qué situación? ¿Te acuerdas cuando te dije que le prometí a Orlando apartarme de ti para que Emiliano no supiera quién era en realidad Diana? Sí, sí me acuerdo. Pues lo que no te dije es que le hice la promesa porque él me la exigió. Me chantajeó de alguna manera y eso no es de hombres, Camila. Camila, ¿estás segura que te quieres casar con un hombre que utilice el chantaje y la manipulación con tal de tenerte a su lado? No lo hice por Orlando, sino lo hice por Emiliano. Él estaba pasando por un momento muy difícil y yo no quería contribuir más, tomando el riesgo de que Orlando cumpliera su palabra. Es que no puede ser. Orlando no es así. El chantaje y la manipulación para conseguir algo que no se puede lograr por sí solo es algo muy grave y muy desagradable. Camila, si te voy a perder, que sea de frente, sin mentiras. Rafael. Sal de dudas. Pregúntale a Orlando si jugó limpio contigo y conmigo. A ver si se atreve a negarlo. ¿Qué tal, Gabriel? Hola. ¿Cómo va tu hijo? A punto de salir del hospital. Qué bueno. Permiso. Espera. Tengo algo que decirte. A mí me gustaría jugar limpio. Qué bueno, porque a mí también. Muy pronto voy a definir mi situación. Así que voy a luchar por Paloma. Me parece muy bien. A ver, Gabriel, no te entiendo. Hace unos días me dijiste que sí te interesaba Paloma. ¿Qué onda contigo? Mira, Emiliano, ya aprendí que la vida se va viviendo minuto a minuto. Hoy, ella está conmigo y no contigo. Y en el futuro puede ser que no esté ni conmigo ni contigo. Paloma se va a ir y no sé a dónde se la va a llevar el destino. ¿Se va a ir? ¿A dónde? ¿No lo sabías? ¿No? Bueno, pues ahora ya lo sabes. Al día siguiente de su cumpleaños se va de Real del Monte y no piensa volver. Don Luiso. ¿Qué? ¿De dónde? ¿De qué no vinieras? Emiliano me pidió que lo hiciera. Esta casa es de mi mamá y tú no eres bienvenida. Ay, lo siento mucho, pero ese no es mi problema. ¿No te da pena? ¿No te da pena estarte acostando con mi marido? Emiliano solo es tu marido de papel y siempre ha sido el amor de mi vida. Así que por eso estás aquí. Emiliano y yo fuimos novios en Monterrey, pero nuestra relación quedó inconclusa y a eso vine. ¿A renovarla para dar el paso que sigue o cerrarla para siempre? Las cosas hay que analizarlas en el contexto. Cuando yo descubrí que Emiliano era mi hijo por la prueba de ADN, yo, tanto Diana como Rafael me lo habían estado negando, pero yo tenía una prueba contundente y no podía, no podía permitir perder a mi hijo, ¿tú entiendes? Es que yo no te estoy preguntando eso. Pero te lo estoy contando para que entiendas el contexto. Camila, ellos se oponían a que yo le dijera a Emiliano la verdad. Tenían miedo de lastimarlo, pero yo no podía renunciar a él. Entonces, le dije a Rafael que lo que me pedía era tanto como que yo le pidiera a él que renunciara a ti. Así no me contaron las cosas. Para que veas que siempre hay que oír las opresiones. Yo, de verdad, yo no quería lastimar a Emiliano, pero tampoco quería renunciar a él. Camila, yo también era una víctima de Diana y por eso le exigí que hablaran ellos con él. Pero tú le pediste a Rafael que renunciara a mí a cambio de no decirle la clase de mujer que era a Diana. Por Dios, Camila, Emiliano es mi hijo. Yo lo quiero desde antes de saberlo. Yo no le iba a hablar mal de Diana, buena o mala, es su madre. Yo lo único que quería es que él supiera que yo soy su padre. Entonces tú no le exigiste eso a Rafael. Ya te dije cómo fue, como una manera de comparar el tener que renunciar a alguien que se quiere. Pero, oye, Camila, Rafael no es un niño. Yo no puedo tomar las decisiones por él. Si él se alejó, pues, fue su decisión, no la mía. ¿Estás seguro, Orlando? Orlando. La que no está segura Eres tú, Camila. Y si eso te pesa tanto y quieres cancelar la boda por ese motivo, pues, solo tienes que decirlo. Desprendiéndome de entre tus brazos antes del amanecer, aún antes de que el sol iluminara tu piel. Te acaricié mientras dormías, luego te besé y sin despertarte suave te abracé para que me sintieras en tus sueños fiel y de perdida en sueños y acordarme. Te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Te voy a hacer feliz todos los días de mi vida. Te amo, Camila. Un sentimiento frío y egoísta yo sentía más de pronto un súbito latido palpitábamos en una sincronía inusitada no podía creer y en el alba las luces las luces me dejaron ver tu cara tu pelo se enmarcaba con la almohada y te contemplé y te contemplé despertaste con ojos llenos plenos de alegría tu boca tu boca rosa tibia sonreía y pude comprender que no me herría paloma ¿por qué no me dijiste que te vas a ir de Arral del Monte? ah, perdón no sabía que te lo tenía que decir se lo dijiste a Gabriel porque a mí no porque Gabriel es parte de mi vida y tú ya no estás enamorada de Gabriel y si así lo fuera ¿qué? estoy en mi derecho ¿no? ¿no crees? yo soy libre y sin compromisos ¿qué? en cambio otros a pesar de sus compromisos andan por ahí luciéndose como odio que esos dos estén juntos mamá mamá ya llegó el momento de aventar el ramo sí, claro vamos a ver todos los que se quieran casar por acá a ver chicas por favor ayúdenme ayúdenme a organizar los hombres no no copias dolas atienden a ver vengan a todas las mujeres que quieren casarse a ver si es que te pasa y nunca te van a caer vamos vamos ya 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 lo abierto ya lo abierto ¡corro! 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 y aquí está la lista de los invitados que me pediste para lo de mi cumpleaños a ver tan poquitos invita más es que así como muchos amigos no tengo en el fondo te entiendo porque yo soy igual de pocos amigos y un poco solitario ¿sí? bueno Rufy me va a hacer el pastel y unas galletitas pero dime en qué más te ayudo en ser muy feliz ese día en eso quiero que me ayudes lo voy a intentar te lo prometo he soñado tanto con mi mayoría de edad que a veces ni me la creo pero sabes que siento siento nostalgia de dejar todo esto de dejar los recuerdos que me hicieron llorar pero también me hicieron reír los que me hicieron ser como soy los que me marcaron ¿me entiendes? soltar duele paloma sobre todo soltar los afectos y las cosas que te atan y te hacen feliz sí es cierto yo sé que en México me la puedo pasar padrísimo pero tienes razón lo que duele es soltar y aunque lo intento no quiero poder te entiendo mucho más de lo que tú crees irse y soltar es lo más difícil de hacer sí hola Emiliano ¿qué tal doctor? ¿listo para la prueba de ADN? sí pues vamos tengo varias cosas que hacer antes de ir a comer a casa de Carlota usted va a ir a comer a casa de la señorita Carlota y eso me invitó como para hacerme la cortesía como paloma y Rufi se van a vivir conmigo a México pues ¿y cuándo se van? después de su cumpleaños doctor usted no podría dar la dirección de su casa en México buenos días buenos días buenos días señor Carlota qué milagro hace mucho tiempo que no venía pues sí pero ya se me acabó la belladona vengo por más ¿le doy la misma cantidad de la última vez que me compró? ¿o ahora quiere menos? no deme la misma cantidad el doctorcito no puede quejarse su muerte no va a ser tan dolorosa en cambio no hoy no hay tiempo de explicarte y preguntar si te amé lo suficiente yo estoy aquí lo suficiente yo estoy aquí lo suficiente yo estoy aquí